Es probable que hayas entrado a este vídeo porque quieras editar vídeos y tengas dudas sobre cuál es el mejor programa de edición de vídeo que puedes usar. Así que en este vídeo he recopilado 5 de los mejores editores de vídeo, también con sus características, si son de pago gratuitos, para qué sistemas operativos están disponibles, también el tiempo de aprendizaje necesario, etc. De forma que al terminar este vídeo vas a tener las ideas mucho más claras para poder decidirte sobre qué editor de vídeo te conviene más. Es decir, el que mejor se ajusta a tu situación y a los resultados que quieres conseguir en tus proyectos. Y ahora sí, vamos a ello. Y antes de empezar, quiero aclarar que en este vídeo no vamos a centrarnos en dónde y cómo descargar los editores de vídeo, porque para muchos de ellos ya lo he explicado en algunos vídeos de este canal, o bien lo puedes ver fácilmente buscando el nombre del editor en Google. Y ahora sí, vamos a empezar con el primer editor, que es DaVinci Resolve. Y bueno, este es el editor que actualmente estoy usando y con el que he editado la mayoría de los vídeos del canal de Usualmente, simplemente porque es un editor que es muy completo y con el que puedes obtener un muy buen resultado final. De hecho, muchos estudios de televisión y muchos estudios de cine utilizan DaVinci Resolve en sus proyectos. Por tanto, sin duda, DaVinci Resolve es el mejor editor de vídeos gratuito y no tiene nada que envidiarle a ningún editor de pago. Y esto lo digo porque su versión gratuita es más que suficiente para editar un vídeo de calidad profesional. De hecho, tiene más funciones que muchos de los editores de pago. Pero DaVinci Resolve también tiene una versión de pago y es DaVinci Resolve Studio. Y esta versión pues incluye plantillas adicionales, mejoran el rendimiento, etc. Pero como digo, yo hasta ahora he estado utilizando la versión gratuita y ha sido más que suficiente. De acuerdo, y después de esta breve intro vamos a pasar al apartado de compatibilidad. Y es que DaVinci es compatible con la mayoría de los formatos principales y también permite resoluciones de hasta 4K. Y además de eso, también está disponible para los sistemas operativos de Windows, Mac y Linux. Y ahora, aparte del tema de la compatibilidad, voy a hacer otro apunte. Y es que DaVinci Resolve, aparte de tener el módulo principal en el que puedes editar vídeos, también tiene otros módulos con otras herramientas. Por ejemplo, para hacer efectos visuales y gráficos en movimiento en el módulo de Fusion. También edición de audio en el módulo de Fairlight y corrección de color o etalonaje en el módulo de Color. Por lo que es como si tuviéramos varios programas de edición integrados en uno. Y ahora, habiendo aclarado este dato, vamos a pasar al tema de la curva de aprendizaje. Entonces, DaVinci es un programa que te da muchas opciones y por tanto tiene una curva de aprendizaje pronunciada antes de usarlo. Pero puedes ir aprendiendo a usarlo gradualmente y cuando lo domines te va a compensar con creces el tiempo invertido. Porque con este programa puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Que de hecho, si quieres aprender DaVinci Resolve, en el canal de Visualmente tienes muchos tutoriales para dominar la herramienta. Y ahora, hasta aquí el primer editor de vídeos que es DaVinci Resolve. Por lo que vamos a pasar al segundo que es Premiere Pro. Y bueno, Premiere Pro es uno de los editores más usados por profesionales de producción audiovisual. Además de que también es uno de los mejores programas de edición. De hecho, este es el editor que utilizaba antes de pasarme a DaVinci Resolve. Por tanto, algunos vídeos del canal de Audiovisualmente también están editados con Premiere. Y sin duda es uno de los mejores editores de pago porque con él también puedes obtener resultados increíbles. Y además, como Premiere forma parte de la suite de Adobe, tiene mucha documentación online oficial sobre cómo utilizar la aplicación. De hecho, también hay un centro de ayuda con soluciones a preguntas frecuentes. Y también puedes introducir el código de error del programa para buscar soluciones a problemas comunes. Y ahora, después de esta intro, vamos a pasar al tema de la compatibilidad. Entonces, Premiere es compatible con la mayoría de los formatos de archivo principales. Además de que también permite resoluciones de hasta 4K. Y en cuanto a sistemas operativos, solamente está disponible para Windows y para Mac. Es decir, con Linux no es compatible. Y habiendo acabado el tema de la compatibilidad, voy a pasar a un dato. Y es que, como antes te he dicho, Premiere Pro forma parte de la suite de Adobe. Es decir, de las aplicaciones de la suite de Adobe. Por lo que se integra muy bien con otras aplicaciones como, por ejemplo, After Effects para crear o editar efectos. También con Photoshop para editar imágenes, entre otras aplicaciones. Esto quiere decir que puedes abrir fácilmente proyectos de un programa en otro. Por ejemplo, Premiere permite importar proyectos de Photoshop para trabajar cada capa de forma individual. Y bueno, después de este dato vamos a pasar al tema de la curva de aprendizaje. Entonces, Premiere Pro tiene una curva de aprendizaje pronunciada antes de usarlo. Por ello, en el canal de Audiovisualmente tienes tutoriales paso a paso para aprender a usar este programa y dominarlo. De acuerdo, ya hemos terminado con el programa de edición de Premiere Pro. Y ahora vamos a pasar al programa de edición de Caden Live. Entonces, este programa de edición es una buena opción si estás buscando un editor gratuito que funcione en un ordenador antiguo o con poca capacidad. Ya que la mayoría de editores de vídeo suelen consumir muchos recursos. Entonces, con Caden Live puedes realizar perfectamente tus trabajos. De hecho, también te permite aplicar algunos efectos para mejorar el resultado final. Y ahora, después de esta intro vamos a pasar al tema de la compatibilidad. Y es que Caden Live es compatible con los principales formatos de archivo. Y en cuanto a compatibilidad, el sistema operativo es compatible con Windows, Mac y Linux. Pero en el caso del sistema de Mac solamente funciona con procesadores de Intel. Y ahora, habiendo terminado el tema de la compatibilidad, vamos a pasar al tema de la curva de aprendizaje. Y es que Caden Live es un programa bastante intuitivo, por tanto, puedes aprender a utilizarlo fácilmente con uno o dos tutoriales que puedes ver aquí en el canal de Audiovisualmente. Y bueno, ya hemos terminado con el editor de vídeos Caden Live y ahora vamos a pasar al editor de vídeos Filmora. Entonces, Filmora es un editor de vídeos que permite crear fácilmente contenido que quede profesional con unos simples clics. Y es un programa de pago, aunque es más barato que Premiere Pro. Y ahora, después de esta intro, vamos a pasar al tema de la compatibilidad. Entonces, Filmora es compatible con los principales formatos de archivo. Y en cuanto a sistemas operativos, solamente está disponible para Windows y para Mac. Y ahora, habiendo terminado el tema de la compatibilidad, vamos a pasar al tema de la curva de aprendizaje. Y es que es uno de los editores más intuitivos que hay en el mercado. Por tanto, no vas a tener ningún problema empezar a utilizarlo rápidamente y trabajar en tus trabajos con él. De hecho, en el canal de Audiovisualmente tienes dos tutoriales donde puedes aprender a editar en Filmora desde cero. Y bueno, ya hemos terminado con el editor de vídeos de Filmora y ahora vamos a pasar al editor de vídeos de Sony Vegas. Y bueno, Sony Vegas es un muy buen editor que tiene una interfaz bastante parecida a la de Premiere Pro. Solamente que Sony Vegas consume menos recursos del ordenador que Premiere Pro. Y además, Sony Vegas se puede conseguir por un pago único. A diferencia de Premiere Pro, que lo puedes conseguir con una suscripción anual o mensual. Y después de esta intro, vamos a pasar al tema de la compatibilidad. Y es que Sony Vegas es compatible con los principales formatos de archivo y también permite resoluciones de hasta 4K. Pero en el caso de los sistemas operativos, solamente está disponible para Windows y para Mac. Y ahora, habiendo terminado el tema de la compatibilidad, vamos a pasar al tema de la curva de aprendizaje. Y es que Sony Vegas también tiene una curva de aprendizaje pronunciada antes de usarlo, al igual que Premiere y que DaVinci Resolve. Por último, y como extra, me he dejado Final Cut Pro, que es un editor de vídeos de pago único disponible para Mac. Y que funciona también muy bien. De hecho, este editor de vídeos también tiene una curva de aprendizaje similar a Premiere, DaVinci Resolve y Sony Vegas. Y aún ha acabado el vídeo porque también te voy a estar dejando por aquí un regalo que te va a venir muy bien para mejorar tus vídeos. Y que por ello te animo a que accedas a él porque no sé hasta cuánto tiempo le va a estar dejado disponible. Y bueno, si te ha gustado este vídeo puedes dejar tu like y tampoco olvides suscribirte para no perderte más vídeos como este y otros vídeos sobre creación de contenido. Así que te espero en el siguiente vídeo y nos vemos muy pronto.